y aquí estamos de nuevo estrenando carrera segunda edición de esta gollizno reis en olivares granada pero primera vez que entra en la liga nacional ocra así que ahí nos hemos plantado la carrera discurre como veis por parajes naturales preciosos aquí comenzamos una subida muy larga y muy empinada donde se van alternando obstáculos naturales con algunos obstáculos pues bueno los que se pueden llevar a una zona tan agreste con esta rampa de hormigón culminamos la subida tan inclinada avituallamiento pasamos algún obstáculo y comenzamos la bajada por suerte no era un terreno demasiado técnico y facilitaba un poquito la bajada seguimos pasando obstáculos que van cortando ritmo y limando fuerzas aquí aprovechamos este merendero también como obstáculo natural y aquí se acumula pues tres obstáculos muy bien aprovechada esta zona con esas vigas es vertical de las japonesas pero con gancho hay que ir avanzando de anilla en anilla y como no una cuerda vertical seguimos ahora con esta carga de neumáticos pozas secas que hay que seguir con la carga terminamos la carga y llegamos ahora a una zona después del koala en la que se acumulan también algunos obstáculos como podréis ver pasamos los zancos y aquí se acumula pues este volteo con otro obstáculo de piernas no lo había visto nunca había que hacer cinco sentadillas y diez pres de hombros con unas pesas pues bueno asequibles porque tampoco era cuestión de deslomar a nadie simplemente de cansarlo y tras salir con este rocódromo llegamos a la zona final de suspensión donde están los obstáculos ya cerca de meta los que todo el mundo quiere ver pasamos este primero sencillito y atención este quizás fue el que más pulseras cortó porque al pasar al rocódromo aquí no se aprecia bien porque pasan algunos populares haciendo las monkeys el rocódromo que la tabla que sujeta las presas del rocódromo se balanceaba mucho se inclinaba mucho cuando ponías una mano ponías otra entonces si no te lo veías venir era fácil que es resbalarás y cayeras y como no había opción a un segundo intento pues pulsera que había que entregar nosotros ya un poquito pues bueno gracias a la veteranía esperábamos eso y lo pudimos pasar y aquí este es el obstáculo que más me gustó muy original exigente pero asequible cuestión de descansar un poco más un poco menos antes de enfrentarte a él pero no es un obstáculo imposible después de esa zona de pulso tenemos que llegar aquí ahora la zona de baja altura suspensión a baja altura había que tener mucho cuidado con esa bajada ahí evitamos el nunchaku grueso porque te puede jugar también una mala pasada y bueno ya con las fuerzas justitas seguimos avanzando con mucho cuidado de que hay que tocar ahora campana antes de dar en el suelo y lo conseguimos así que ya solamente quedaba refrescarse un poquito y entrar en meta y quedará siempre para el recuerdo esta bonita carrera que pensamos repetir si nos es posible y nos despedimos con el orgullo de poder decir que en esta ocasión mantuvimos intactas las tres pulseras no hubo que hacer ninguna penalización es todo entrenar fuerte y nos vemos pronto